Música Se nota la presencia de Manuel Ciguari Rojas Música 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 Eso, vamos a hacer así Música Vamos arriba Michui Música 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 Ahí está el marihuapato El piquín Música 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 San Sebastián Chanchas, Guayutachi, y la gran orquesta, los nuevos, nuevos afros del Perú, de Juárez de Rojas Marvín. Presentan su saludo al respetable público. Presentan su saludo al respetable público. Música 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 ¡Guayucati! ¡Con la gran orquesta de los nuevos socios del Perú! ¡Baba Manoli Ciguagli! ¡Baba Manoli Ciguagli! ¡Baba Manoli Ciguagli! ¡Con modos Amarino Palacios! ¡Que viva la pareja! ¡Baba Manoli Ciguagli! ¡Baba el centro del Porclor Nacional Cultural del Huancayo! ¡Luego al punza Guayacaxi B! ¡Siguidamente pierda en cuello Palmaio, dicen Palmaio P intensivo! ¡Gol! 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 Estar listo el Centro del Falcón Nacional Ultimane y Urlayo, Nueva Unida Alianza Guaynacchibe, Rilla y Guaynacchibe, Nueva Unida Alianza Guaynacchibe, Nueva Unida Alianza Guaynacchibe, Muchas, todos los confiantes locales que están cumpliendo están a su horario. Felicitaciones a nombre del Señor Alcante, Ignor Anza Guaynacchibe y la palabra de los regiantes. Don Freddy Romero Rojas. Lo que falta es un calientito nada más, un cafecito. Por lo tanto, les saludo para mi hermosa Nara y Gloria Ríos, elegidoras de la Municipalidad de Cristina de Chile. El ingeniero Efraín de la Cruz. Jorge Molina Centeno, de la abuela. Ahí están los señores regidores. En la mesa principal, luego de anunciar el pulgante con el pulgante, nos da también el título que te parece a los dos puntos en el escenario, por favor, para el conocimiento de los conjuntos. Hay conjuntos que se están excediendo en el tiempo. San Sebastián Chanchas, Huayucachi. El hito es arrebatada. El hito hoy las nuevas haces del Perú. Juan de Acerro Mandarín, director.